Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio, la FH del canal menos visitado of the planet Como vosotros ya sabréis, aquí el Real Madrid, como vosotros ya sabréis, campeón de liga Y bueno, quiero resumir los datos de los directos de esta temporada, señoras y señores Hemos hecho una temporada completa narrando, reaccionando a los partidos del Real Madrid Algunos del FC Barcelona también, señoras y señores Un total de 63 partidos, como podéis observar aquí arriba en la estadística Esta temporada una auténtica brutalidad, 63 partidos donde me he tenido que dejar la voz Con eso tengo la garganta a día de hoy destrozada completamente Y donde, señoras y señores, nada más y nada menos que en 7 de esos 63 partidos Hemos superado la gran cifra de los 1000 likes durante el directo, señoras y señores Lo cual me parece una auténtica brutalidad Hay que decir que hemos ido aumentando el apoyo Es cierto que ha ido a cosa con altibajos, depende del partido Pero bueno, yo creo que se ha ido aumentando el nivel de apoyo de la gente Y estoy muy contento por ello El partido donde más likes ha habido en directo, señoras y señores, contra el Málaga En la última jornada, o sea, el partido de ayer, 1.354 likes Una jornada de infarto total y absolutamente El segundo partido que más Contra el Sevilla en Copa del Rey El partido que ganamos 3-0 donde llegamos a 1.179 likes El tercero, el partido aplazado contra el Valencia En la jornada 16, que fue un partido, vamos, brutal y desproporcionado A nivel de éxito en el canal Pero mal resultado para el Real Madrid La verdad que perdió 2-1 ese partido Conseguimos 1.143 likes, señoras y señores El cuarto partido con más apoyo Contra el Sevilla, el partido de vuelta en Copa del Rey 3-3 que quedamos brutal 1.110 likes Otra vez contra el Sevilla en quinta posición Jornada 37, 1.050 likes O sea, que jugar contra el Sevilla, señoras y señores, da éxito, eh Cuidado, eh En la posición número 6, el Deportivo Jornada 34, 1.035 likes Y en la posición número 7 Contra el Celta de Vigo en Copa 1.015 likes O sea que esos son los 7 partidos Donde hemos alcanzado una cifra interestelar De me gustas El récord contra el Malaga ayer, eh Y el partido del Barça contra el Eibar Y, señoras y señores Récord de espectadores Minuto de oro O sea, en el minuto que más espectadores hubo en un directo, señoras y señores Fue en el partido del Valencia Contra el Real Madrid El partido aplazado Ya sabéis, perdió el Madrid, eh 2.698 espectadores Una auténtica locura brutal y desproporcionada Un récord que realmente no hemos conseguido llegar a volver a batir, eh Es muy complicado, la verdad, eh La gente suele entrar al partido cuando el Madrid va pinchando, eh Eso se llena, ¿no? Pero bueno, así están los datos Vamos a continuar con las estadísticas, eh Y nada más y nada menos que hemos tenido 18 Diferentes Me voy a quitar aquí de en medio, eh Para que no se me vea 18 diferentes colaboradores Cuidado, eh No sabía que habían sido tantos a lo largo y ancho de esta temporada Podemos observar que Diego, desde Colombia y con amor, ha participado una vez Apsi, una vez David Gamer, una vez Sergio, 2.0 Participó una vez Estuvo ahí 30 y pico minutos y desapareció Y nunca más se ha vuelto a saber de él No sabemos el por qué, eh Parece que se le ha tragado la tierra Joel, una vez Andrés, una vez Adri, ATM, del Atlético, dos veces Adri, MB, cuatro veces, el Mouriñista César Díaz, otro Mouriñista, cuatro veces Juanes, desde Colombia y con amor, seis veces Israel, Pecholobo, seis veces también Josmar, siete veces Samek, nueve veces Wobin, el desaparecido en combate, 17 veces Martín Figueroa, 19 veces, señoras y señores Y en el top 3 están estos señores Con 21 partidos Jordi, Cabraloca Empatado con Amin también Amin Jr., 21 partidos Y el gran, the best colaborador El más fiable, el más fiel Don Jota que hace live Con 56 partidos, señoras y señores De los 63 partidos que hemos narrado En este humilde canal Señoras y señores Así que estos son las estadísticas De los directos, eh La verdad que nos lo pasamos de puta madre Ya sabéis, si queréis colaborar, eh Ahora vete a saber ya cuando vuelva a haber Un directo de estos, ¿no? Pero si queréis colaborar Ya sabéis, señoras y señores Solo necesitáis tener webcam Un micrófono decente, eh Que se os escuche medianamente bien, eh Para que se os entienda en español Y una conexión decente a internet Para poder ver los partidos a la vez Que estás comentando, ¿no? Por lo tanto, esos son los tres requisitos Señoras y señores Y sobre todo, pues, ganas, eh De colaborar y de pasarlo bien, ¿no? Sobre todo Y bueno, también quiero darle El agradecimiento a toda esa gente Que ha participado muchas veces en el chat, eh Porque, pues, la gente puede pensar Joder Estás retransmitiendo un partido, eh Donde ni siquiera estás poniendo la imagen Que solo se ven nuestras caras Y la verdad sorprende Que a la gente le interese ver nuestras caras Como contamos los partidos Y como reaccionamos, ¿no? A mí me sorprende, sinceramente Yo pensaba que no tendría Este éxito brutal y desproporcionado, eh Que no nos vería ni Cristo Pero, sin embargo, pues, mira, ¿no? Simplemente enseñando nuestras caras Y contando los partidos, eh La narración Pues teniendo unas audiencias Realmente impresionantes Muy contentos, señoras y señores, eh Sobre todo el récord de haber conseguido 2.600 espectadores ahí A la vez en un directo Que es una cifra brutal, eh Y eso, ¿no? Pues agradecer a toda esa gente Que ha repetido tantas y tantas veces Jornada tras jornada con nosotros Viviendo los partidos con nosotros, eh Que es como si estuviéramos viviéndolos todos juntos aquí, eh Y la cosa, la verdad Es una auténtica maravilla, eh Así que ya sabéis, señoras y señores Toda esa gente del chat que siempre ha apoyado Os lo agradezco Y espero que sigáis ahí, eh Que sigáis ahí Que la verdad, se va a hacer largo, eh El verano Sin fútbol, eh La verdad, va a ser larguísimo Vamos a ver si aguantamos, eh O nos tiramos aquí por la ventana Un saludo para todos Recordad, los likes son completamente gratuitos Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Saludos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!